Es una noticia de último momento, el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, es hallado culpable de los cinco cargos que se le imputan, entre ellos, liderar una empresa delictiva para traficar cocaína. Son cuatro acusaciones de narcotráfico, una por mentir en sus declaraciones a autoridades migratorias. Vamos ya a conectarnos con Gilbert Vega hasta Nueva York, él tiene más detalles. Gilbert, buenas tardes. Así es, Gabriela, ha sido hallado culpable de todos los cargos Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México. La Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York lo acusaba de básicamente pertenecer al cartel de Sinaloa. El juez le preguntó a cada uno de los miembros, después de que deliberaron durante más de seis horas durante este día, lo hicieron durante once horas la semana anterior, fue preguntando uno a uno por los cargos y ellos fueron diciendo culpable. Vamos a recordar cuáles fueron los cargos por los que fue acusado Genaro García Luna y por los cuales este jurado de manera unánime lo ha hallado culpable. Participación en una empresa criminal continua, conspiración de distribución internacional de cocaína, conspiración de distribución y posesión de cocaína, conspiración de importación de cocaína y declaración falsa a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. El jurado ha tomado la decisión de llegar a este veredicto de culpabilidad, después de escuchar a los 26 testigos que fueron presentados por la Fiscalía, nueve de ellos testigos cooperantes, que dijeron en varias ocasiones que Genaro García Luna recibía dinero del cartel de Sinaloa para facilitar las operaciones de esta organización del narcotráfico y también que de esa manera él también estaba recibiendo beneficios. La defensa de Genaro García Luna argumentó durante todo este juicio que se tomó cuatro semanas y se realizaron 15 audiencias que los testigos simplemente eran criminales que habían cometido los más horrendos crímenes en México y que simplemente estaban buscando beneficios de parte de la justicia de Estados Unidos. Pues bien, el jurado ha concedido, ha llegado a la conclusión de que estos testimonios que son considerados pruebas y que fueron valorados como tal, pues llevan a que Genaro García Luna tenga la culpabilidad que ellos han declarado a través de esta decisión. Hay que recordar, Gabriela, los testimonios de las personas, de los cooperantes que presentó la Fiscalía, por ejemplo, Sergio Villarreal Barragán, conocido con el alias del Grande. Él dijo que le había pagado 1,5 millones de dólares a Genaro García Luna, que lo vio durante por lo menos, o por lo menos asistió o supo de 20 reuniones en las que Genaro García Luna recibió dineros del cartel de Sinaloa. También Israel Ávila, el contador, en su testimonio él habló de cómo en la contabilidad del cartel de Sinaloa se tenía relacionado a una persona que identificaban como metralleta o como el tartamudo y que a esa persona la incorporaban en esa contabilidad como una de las personas que recibía pagos justamente refiriéndose a Genaro García Luna. Otro de los testigos claves que escuchamos aquí fue el de Jesús, el rey Zambada, hermano de Mario Zambada, uno de los líderes del cartel de Sinaloa, quien dijo, y fue el testigo casi que estrella de la Fiscalía, que había entregado 5 millones de dólares a Genaro García Luna, esto en dos reuniones que se llevaron a cabo con un abogado en un famoso restaurante de la Ciudad de México. Los miembros del jurado hicieron la valoración de todos estos testimonios y en consecuencia han determinado que Genaro García Luna, el más alto funcionario del gobierno mexicano que ha sido traído ante la justicia de Estados Unidos por su colaboración con los miembros de los carteles de narcotráfico y específicamente del cartel de Sinaloa, pues es juzgado en este país y hallado culpable. El juez ha citado la fecha del 27 de junio para la sentencia, hay que recordar que de acuerdo con lo que ha dicho la Fiscalía, estos delitos podrían llevar a una sentencia de entre 20 años y una sentencia a cadena perpetua, eso lo sabremos el 27 de junio cuando el juez dicte su sentencia a las 11 de la mañana aquí en esta misma corte del distrito este de Brooklyn, Gabriela. Gilber, preguntarte si primero la reacción que estás viendo, además de, me imagino, el despliegue masivo de medios de comunicación en relación con esta noticia y este veredicto que tienes a tu lado, me imagino si ya has escuchado pronunciamientos de personas que también se dieron cita en días pasados durante el juicio, si están presentes y lo que se esperaría la reacción también, si es que hablarán con la prensa, pues la defensa de García Luna. Sí, Gabriela, justamente estamos esperando en estos momentos al abogado César de Castro, la esposa de Genaro García Luna, Cristina Pereira, estaba en compañía de su hija y de su hijo en el interior de la corte cuando se leyó el veredicto, simplemente hubo una expresión de asombro, se miraron fijamente todos en familia, Genaro García Luna volteó a mirar hacia donde estaba su familia y simplemente levantó la mano en señal de despedida cuando era retirado de la corte por parte del equipo de Alguaciles, aquí en las afueras de la corte ha estado viniendo un grupo de personas, de ciudadanos mexicanos con carteles y demás pidiendo que se hiciera justicia en el sentido de que se hallara una culpabilidad de Genaro García Luna, también vimos esta mañana a otras personas que pedían digamos que hubiera un poco más de equilibrio en la investigación que se había hecho y que también se involucrara a otras partes que también tenían que ver con la cadena de narcotráfico incluso aquí en Estados Unidos, así que las reacciones son diversas Gabriela, lo que estamos esperando es que en algún momento salga tanto el abogado César de Castro con la familia de Genaro García Luna para saber si tienen algún comentario, alguna declaración a propósito de este revés que ha sufrido la defensa que ha sufrido Genaro García Luna al conocer este veredicto de parte de este jurado federal aquí en Nueva York, Gabriela. ¡Gracias!